El Polideportivo Alarquillo ha acogido una carrera solidaria a beneficio de la ONG Sabe de Chidre con la participación de 700 alumnos del CIP Al-Andalus Centro Educativo Artífice de la Iniciativa en colaboración con la Tenisar Cardiat y la Consejería de Actividad Deportiva de San Pedro Alcántara. Los fondos que se recaude con esta iniciativa solidaria irán destinados al proyecto Rohingya para ayudar a niños de esta etnia musulmana refugiada en Bangladesh tras verse obligada a huir de Myanmar. Buenos días, aquí nos encontramos en el Polideportivo Alarquillo y la Tenisar Caldía de San Pedro Alcántara junto al Área de Deportes de San Pedro con mi compañero Javier Mérida. Estamos aquí en calidad de colaboradores de una preciosa iniciativa que ha realizado la Comunidad Educativa del Colegio Al-Andalus. Yo de aquí quiero dar las gracias a su director Alberto, a su jefa estudia Patricia y a todos los profesores y padres que hacen posible esta iniciativa que se celebra con motivo del Día de la Paz y sobre todo para colaborar con Save the Children. Esta colaboración va a consistir en recaudar fondos para una comunidad de niños magrebíes que están refugiados en Bangladesh y realmente llevarles fondos porque estaban en una situación bastante delicada. Yo simplemente aquí se aúna el deporte, se aúna la solidaridad y decir, antes de ceder la palabra a mi compañero Javier Mérida que participan en torno a 700 alumnos, hay un cuerpo de voluntario de padres y lo más importante para mí que la tenencia de la alcaldía y el área de deporte y todas las áreas de San Pedro de Alcántara queremos colaborar y potenciar la vinculación y la relación con todos los centros educativos de San Pedro de Alcántara tanto colegios de infantil y primaria como institutos secundarios. Y en este caso, si tienen cadastro solidario, mucho más. Y este es el objeto que nos reúne aquí. Bueno, yo poco más, igual que mi compañero y el teniente alcalde Javier García agradecer la inquietud y la iniciativa de los colegios de San Pedro porque están siempre inventando ideando iniciativas de este tipo y son maneras de hacer ciudad, de hacer pueblo de que los niños conozcan los valores verdaderos y realmente estamos encantados estamos para colaborar en todo lo que nos propongan. ¡Vamos a competir! ¡Vamos a competir! Bueno, yo soy Patricia Requena Jaime, jefa de estudio del CEIAL Andaluz. Vale, cuéntanos un poquito... Pues mira, esta carrera surge gracias a la coordinadora del Plan del Paz y se surgió la idea de hacer una carrera solidaria para también ayudar a un pueblo de... Bueno, ella ahora sí nos lo explica. Y nada, en principio dar las gracias a la colaboración y participación de toda la familia así como el ayuntamiento de lo que es Marbella, ¿vale? Bueno. Yo soy Laura Almenta. Laura, por favor. Venga, me pongo para acá. A ver. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste la carrera? ¿Quiénes participan? Cuéntanos. Vale. Pues nada, nosotros este año, por motivo de dentro del proyecto Escuelas Pacto de Paz, hemos pensado que una de las actividades que se podía hacer para el Día de la Paz y la no violencia pues era hacer una carrera solidaria. Este año hemos colaborado con la ONG Save the Children y estamos con la causa de Rohingya. Rohingya es una etnia musulmana que ha tenido que huir de su país y está ahora mismo asentada en el campo de refugiados de Bangladesh. Y nuestro alumnado creo que es una forma muy bonita y solidaria de hacer una carrera y todo lo que se recaude, porque hemos hablado con los papis, las familias se han volcado muchísimo, le hemos entregado unos carnes de patrocinadores y la familia ha patrocinado las vueltas que dé cada hijo o hija en la carrera solidaria, por lo que si una familia, pues su hijo da cinco vueltas y ha puesto cada vuelta 0,50, pues después recaudará 2,50 euros. Y como somos muchísimos alumnados en el cole, pues yo creo que vamos a sacar una buena contía, por lo que estamos muy felices. ¿Cuántos niños tenéis contabilizados que participen? Sí, pues mire, en el cole tenemos un censo de alrededor de entre 700 y 710 niños, entre el alumnado de infantil, primaria y el aula específica de educación especial. ¿Y dinero más o menos sabéis? Pues nada, eso lo dejamos al devenir y el agradecimiento de la familia, no lo sabemos. Nosotros lo estamos haciendo con mucha ilusión, con muchas ganas y nada. ¿Y esta jornada hoy? Hoy es la jornada intensiva de carrera y mañana tenemos otro tipo de actividades. Vamos a hacer un mural en el cole, que los niños también van a participar haciendo unas mandalas, los niños del tercer ciclo van a conmemorar las figuras de los premios nobeles de la paz, Malala y Calilla, que han luchado contra la explotación infantil y el derecho de la educación de los niños en el mundo. Y nada, y con eso cerramos la paz, pero desde nuestro cole queremos aprovechar y decir a toda la comunidad educativa que la paz hay que hacerla todos los días. Y nosotros desde la Landelupo estamos comprometidos a ello. ¿Es la primera vez que organizáis esta jornada o ya otros años la vi? Pues sí, esta es la primera vez que organizamos una carrera. Aparte de esta actividad, pues tenemos también el trabajo con mediador y mediadoras para la resolución de conflictos y la convivencia en el centro. Y hemos también inaugurado, aprovecho y lo decimos, un rinconcito de la armonía para atender a la diversidad del cole. Porque hoy día, pues, todo el mundo no somos iguales. Somos iguales en derecho, pero cada uno somos de una forma y hay que dar respuesta a todo el alumnado. Así que muy bien, estamos muy felices. ¿Verdad, señor? Genial. ¿Qué es tu apellido? Almenta Marques. Almenta. Sí. Nada, gracias. Muchas gracias.